Tu tan alta, yo tan bajo Que alcanzarte así no puedo Tu tan rica, yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tu tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Por dos distintos senderos Por dos distintos senderos Que yo te quiero Si pudiera convencerte Si pudiera convencerte De las cosas de esta vida Donde vi tanta mentira Sin amor y sin razón Si pudiera convencerte Quiero sentir que te adoro Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo Quiero sentir esas ansias de amar Como la noche que te conocí Quiero sentir esas ansias de amar Quiero volver a vivir Quiero vivir nuestro amor Aquel amor que se esfumó Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo Quiero sentir esas ansias de amar Quiero sentir esas ansias de amar Como la noche que te conocí Quiero volver a vivir nuestro amor Aquel amor que se esfumó Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo He vuelto a la vida serena La angustia y la pena Me hicieron sentir Que es más dulce mi vida vacía Que entre la falsía Sentirse vivir Que es más dulce mi vida vacía Que entre la falsía Sentirse vivir Tu alma gemela Tu alma gemela la mía Solo por el mundo Tras la fantasía Y gozando distintos placeres Feliz te reías Y siempre en la risa de amor Quien último ríe se ríe mejor Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Tu alma gemela Tu alma gemela la mía Solo por el mundo Solo por el mundo Tras la fantasía Y gozando distintos placeres Feliz te reías Y siempre en la risa de amor Quien último ríe se ríe mejor Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Tú me has hecho hasta pecar Siguiendo de los pasos Por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy Y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir Y sin embargo sigo siendo Decir Juré que otro camino seguiría Pensé decirte para siempre adiós Más todo se envolvió en una mentira Y ya ves que estoy aquí Tú me has hecho hasta pecar Siguiendo de los pasos Por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy Y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir Y sin embargo sigo siendo Y sin embargo sigo siendo Tú me has hecho hasta mentir Tú me has hecho hasta pecar Tú me has hecho hasta pecar Siguiendo de los pasos De ti mi amor De ti mi amor La vida y la vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Que volverás ese día No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprende Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas Y a ser dichoso Y a ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambio Por mí Aprende Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano Desfilaron por mi mente Aquellas A quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano Desfilaron por mi mente Aquellas A quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Te me olvidó Tu nombre Camino del puente Me iré A tirar Tu cariño Al río Mirar Como cae el vacío Y se lo lleva La corriente Un hoyo profundo Abriré En una montaña lejana Para enterrar las noches Las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón Mi corazón Y yo Nos pondremos después De acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente La corriente Me iré A tirar Tu cariño Al río Mirar Como cae el vacío Y se lo lleva La corriente Mi corazón Conquillo Nos pondremos Nos pondremos Después De acuerdo Y muy pronto Ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente Camino del puente Me iré A tirar Tu cariño Al río Mirar Como cae el vacío Y se lo lleva La corriente No Porque tus errores Me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás No, 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 no ¡Gracias por ver! No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás Bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad No mires a la gente con aire de superioridad Tú piensas que el dinero Todo lo puede comprar No basta el oro del mundo Para lograr felicidad La vida cual mujer es veleidosa Lo que hoy te sobra Mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo iremos a parar Por eso bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo, soberbia y vanida No lograrás felicidad La vida cual mujer Es veleidosa Es veleidosa Es veleidosa Lo que hoy te sobra Mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo iremos a parar Por eso bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo, soberbia y vanida No lograrás felicidad Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Aparándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Con esos ojos Con esos ojos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Siempre enamorada Más linda Tan linda Tan linda y pringorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Con esos ojos Con esos ojos Sonidos Con esos ojos Con esos ojos Con esos ojos Con esos ojos Y si ya no puedo verte Mira que eres linda Qué preciosa Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno, entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere hay solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel idilio hay de tierno amor Y una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo serlo si noche con noche me sueño contigo? Yo no soy tu amigo Te vivo engañando Te estoy adorando Yo no soy tu amigo Yo te estoy deseando Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amaré tanto Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento Me ves tan contento Y te estoy fingiendo Porque en mis adentro Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo Si fuera tu amigo No te amará tanto Al recordar aquel lugar Por siempre Por siempre amado Siento el hechizo De aquel paraíso Que tuve a tu lado Siento tu aliento Siento tus besos Y oigo tu voz Pero al final Pero al final Para mi mal Veo un adiós Solo ahora en mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi amor Yo debí olvidar Y no puedo Yo debí ya dejar De pensar Más delante De tantos recuerdos Me pongo a llorar Solo ahora en mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi amor Yo debí olvidar Y no puedo Yo debí ya dejar De pensar Más delante De tantos recuerdos Me pongo a llorar Yo debí olvidar Yo debí olvidar Yo debí ya dejar De pensar De pensar Más delante Más delante De tantos recuerdos Me pongo a llorar Me pongo a llorar Más delante Más delante Más delante Más delante Al final Al final del camino Con mi corazón Te espero Más delante Y tú tendrás Un altar Más delante Y un palacio Echo con besos Y reinarás Junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Si pudiera convencerte De las cosas de esta vida ¿Dónde vi tantas mentiras? Sin amor y sin razón Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Quiero sentir Y que nadie ha de quererte Como te quería vencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Y que nadie ha de quererte Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir esas ansias Quiero sentir esas ansias de amar Como la noche que te conocí Quiero volver a vivir nuestro amor Aquel amor Aquel amor que se esfumó Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo He vuelto a la vida serena La angustia y la pena Me hicieron sentir Que es más dulce mi vida vacía Que entre la falsía Sentirse vivir Que es más dulce mi vida vacía Que entre la falsía Sentirse vivir Tu alma gemela la mía Solo por el mundo Tras la fantasía Y gozando distintos placeres Feliz te reías Y siempre en la risa de amor Quien último ríe Se ríe mejor Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Música Música Tu alma gemela, la mía, voló por el mundo tras la fantasía y gozando distintos placeres, feliz te reías y siempre en la risa de amor quien último ríe se ríe mejor y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas se necesita ser sincero como soy y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir y sin embargo sigo siendo de ti Juré que otro camino seguiría, pensé decirte para siempre adiós Más todo se envolvió en una mentira y ya ves que estoy aquí Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir y sin embargo sigo siendo de ti Más todo se envolvió en mi alma vacía Tú me has hecho hasta mentir y sin embargo sigo siendo de ti Tú me has hecho hasta mentir y sin embargo sigo siendo de ti Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos, por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy, y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir, y sin embargo sigo sin lo De ti mi amor Ahí está la pared, que separa tu vida y la mía Ahí está la pared, que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer, que volverás ese día No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte Ni sentirte mía, mía nada más Mía nada más Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo mirarte Mía nada más, mía nada más 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 Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas, alegría Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por mi vida Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Que raro Ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil no pude recordarte Solo sé que te quise Solo sé que te quise alguna vez A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombre Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás No, 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 no No, 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 no No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencial El amor de ayer, no, 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 no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás Bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad No mires a la gente Con aire de superioridad Tú piensas que el dinero Todo lo puede comprar No basta el oro del mundo Para lograr felicidad La vida cual mujer Es veleidosa Lo que hoy te sobra Mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo Iremos a parar Por eso Bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo Soberbia y vanida No lograrás felicidad La vida cual mujer Es veleidosa Es veleidosa Lo que hoy te sobra Mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo Iremos a parar Por eso Por eso Bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo Soberbia y vanida No lograrás felicidad Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Aparándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Ay, qué vida tan oscura Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y prindorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Música Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Música Porque eres divina, tan linda y prindorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Música Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Música Y su cariño, era mi dicha, mi único goce, era su amor. Una mañana, de frío e invierno, entre mis brazos hoy, se me murió. Y desde entonces, voy por el mundo, con el recuerdo, de aquel amor. Música Donde estás corazón, no oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Música Yo quisiera llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Música Yo la quería, con toda el alma, como se quiere ahí, solo una vez. Música 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 Donde estás corazón, no oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Música Yo quisiera llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue, para nunca volver, para nunca volver, para nunca volver. Música 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 Música